Ya tenemos a nuestro primer entrevistado, que lo vamos a saludar, al diputado porteño, por el Frente de Todos, Javier Andrade. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Javier. Bueno, encantada de tenerte con el equipo del Amor Más Fuerte, con nosotros, porque hay muchas cosas en la ciudad que queremos que nos cuentes. Y bueno, fundamentalmente el tema de Costa Salguero, pero que no es solamente Costa Salguero, es la ribera, es el río, es el derecho a un ambiente sano. Y en el medio de todo eso, porque nos pasan los elefantes, parece que también se vienen los parquímetros. Entonces, bueno, pasarte la palabra, que nos cuentes qué va a pasar el 27 de noviembre en la legislatura y qué debemos hacer, qué podemos hacer los ciudadanos porteños. Bueno, la verdad vos bien lo dijiste, Marcela. Como siempre, la reta y el gobierno que representa a Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, siempre a fin de año viene con muchas sorpresas en los últimos momentos. También lo había sido el proyecto para poder poner a la venta el predio de Costa Salguero, ¿no? El 5 de diciembre del año pasado, llevaron un proyecto pretendiendo disponer que era de dominio privado, el sector ese de Costa Salguero, el Punta Carranco, para ponerlo a la venta. Por suerte, una medida cautelar a la que hizo lugar la justicia, que presentaron la diputada nacional Gabela Cerruti y otros colectivos, hizo lugar a que hoy en día no lo puedan, por el momento, vender. Pero de cualquier manera avanzaron con este proyecto, que lo que implica es la posibilidad cierta, de construir el primer emprendimiento de lujo en nuestra costanera norte del río de la Plata, ¿no? Es decir, un hecho inédito para la ciudad, construcciones de 10 pisos de altura en el borde de nuestro río y la verdad que se enmarca en una política de tierras y de suelo que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri de la ciudad y que después se fortaleció cuando llegó a ser presidente de la nación con la reta como jefe de gobierno, ¿no? La venta de tierra pública y concesiones a privado fue la línea estructural del gobierno, de todos ellos. Y la realidad es que esto se enmarca en esa política de gobierno que llevaron adelante. Y hoy creo que, vos me preguntabas qué podemos hacer, yo creo que ya lo estamos haciendo. Por suerte, esto es algo que sensibilizó fuertemente a la ciudadanía, una de las pocas cosas que pudieron salir y tomar visibilidad, más allá de la legislatura, de lo que los legisladores y legisladoras podamos tener en discusión ahí. Y la audiencia pública, como bien vos dijiste, me diste el pie, el 27 de noviembre va a ser la audiencia pública. Hasta el día de hoy hay cerca de 1.500 inscritos. Eso es muy importante. Ha demostrado un compromiso ciudadano importantísimo de la ciudadanía y todavía hay tiempo para inscribirse hasta el 24 de noviembre. Así que entendemos que esa audiencia pública va a ser un hito en la participación popular en la ciudad de Buenos Aires. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Ananía te habla. Para ir desgranando el tema de llegar un poco al hueso, acá hay una cuestión de dominio público o privado. Y yo de ahí que presentaste vos junto a otra legisladora una solicitud de información, si no me equivoco, a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, porque para la constitución de la ciudad, esos terrenos linderos a la costa, que el río, serían de dominio público, y aquí le han puesto dominio privado un poco contraveniendo lo que dice la Constitución. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata eso? Sí, mirá, nosotros con la diputada Lucía Cámpora presentamos un proyecto para asistir al escribano, a la dirección de la escribanía de la Ciudad de Buenos Aires. Porque en el marco de la medida cautelar que presentaron, la respuesta del Ejecutivo fue a través de esa dirección, digamos, planteando que era de dominio privado. Y está muy claro en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, inclusive se menciona en la Constitución Nacional también, que las costas de los ríos son claramente espacio público para el disfrute del conjunto de la ciudadanía. No solamente de aquellos que son de la Comuna 14, o de las comunas del norte, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires. Y también podría decir de aquellos que visitan nuestra ciudad, ¿no? Cuando uno se acerca a una ciudad que tiene río, una de las cosas que hace es acercarse al río, ¿no? Para poder visitarlo. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Entonces, cuando hicieron lugar al amparo, porque esto pasó a Cámara después del juez, que planteó que podía ser el dominio privado, y sobre todo tiene que ver con el terreno que se va ganando en el río, que ya está establecido, inclusive hoy en la discusión que estamos teniendo del plano urbano ambiental, el plano urbano ambiental también presenta una política de cara al río y a la costa, que tiene que ver con la posibilidad del esparcimiento y la recreación de la ciudadanía en ese lugar. Así que tienen todas las de perder. La verdad que siempre han avanzado de una manera brutal, sin tener en consideración lo que piensa la gente, pero creo que en este punto en particular, con Costa Salero, lo que ha pasado es que ha permeado también en sectores y votantes del mismo Cambiemos, digamos. Entonces eso lo se está haciendo ver. Hay que reconocer también el trabajo que han hecho siempre las mujeres, ¿no? Hay un conglomerado de arquitectas que se han movilizado también, y conjuntamente con las organizaciones que se dedican a cuestiones ambientales ha tomado un volumen muy importante. Lo que estamos convocando, vamos a fijar fecha para el fin de semana que viene, para que todos, de todos los espacios, frente de todos, de cualquier lugar de la política, de cualquier lugar de organizaciones ambientales, para hacer una gran bicicleteada el próximo fin de semana. Javier, ¿qué tal? Marcelo, te saluda. Ahora hay un amparo que la justicia aceptó y tiene que decidir algo, ¿no? Tiene que decidir qué va a hacer con ese amparo. ¿Cómo son los tiempos, en este caso, de la justicia? Y una vez que entiendo que esté en una Cámara, después que la Cámara dice sí o no, ¿qué pasa? ¿Pasa a otro estrato de la justicia? ¿O eso termina ahí? ¿Y en qué tiempo tiene para decidir? Mirá, esto es así. Se presentó el amparo, eso fue primero a un juez, el contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, que negó el amparo, después los que presentaron el amparo, como comentaba anteriormente, apelaron esa decisión y pasó a Cámara. Y la Cámara hizo lugar al amparo, ¿sí? Ahora volvió otra vez al juez de primera instancia, que acaba de llegarle, así que está en plazos para esta semana, la otra semana, entiendo que ya debería expedirse, para definir la cuestión de fondo. Y obviamente, por el momento, mientras tanto, no debería producirse ninguna novedad dentro del proyecto. No con la audiencia pública en particular, pero para nosotros, hay un tema central con la segunda lectura, ¿no? Porque la audiencia pública es el lugar donde se van a expresar los ciudadanos y ciudadanas. Pero la segunda lectura, si el amparo se consolida, desde nuestro punto de vista, no debería avanzar. Esa es la instancia ahora en términos judiciales, digamos. Pero la realidad es que... Sí. Perdón, si este juez que volvió a recibir el procedimiento, dice que lo rechaza de vuelta, o dice que le da la razón a la ciudad, ¿hay otro nivel que se puede ir en la justicia? ¿O ahí termina? Lo que queda es el Tribunal Superior, que en realidad, hay que ver si quiere hacerse cargo de la situación, ¿viste? Que los tribunales superiores definen en cuál entiende que hay una cuestión de fondo o no. Bueno, nosotros igual estamos discutiendo en el bloque y en otras instancias también de nuestros proyectos políticos, distintas acciones para poder seguir adelante, como lo que podría ser una declaración de certeza sobre el conjunto de las tierras del río que involucraría también a Costa Saliendo. Pero en principio yo soy muy optimista con la audiencia pública, entendiendo que si bien no es vinculante, la envergadura que está tomada de la inscripción es algo muy importante, que entiendo que va a tener que hacer reconsiderar. Si no es a la red también como a Poder Ejecutivo, por lo menos algunos proyectos políticos que son parte del interbloque de Juntos por el Cambio, como el caso del espacio de Lutó y el espacio de Ruy Cortina, que siempre se han expresado dentro de sus propuestas políticas con los espacios verdes, como un eje subjural, que revisen la situación, ¿no? Porque creo que la verdad que hay que terminar con esa doble vara de lo que se dice en una campaña y cómo después se vota, ¿no? Así que vamos a esperar con ansias en la audiencia pública y también vamos a trabajar para dentro de la legislatura para que no se logre la segunda lectura de este proyecto tan anillo para toda la ciudad, ¿no? Javier, entonces tenemos plazo para inscribirnos hasta el 24 de noviembre y la audiencia será el 27. Hay que entrar, tengo entendido, a la página de la legislatura porteña y mandar un mail al efecto de lograr la inscripción. Exactamente, sí, entrando en la página de la legislatura, en la parte de audiencias públicas, se manda un mail y se llena un formulario y después recibe la confirmación. Hay que tener claro que hay que recibir la confirmación de la inscripción. Eso es muy importante. Así que ahí, habitualmente, el trámite se da de una manera rápida, en general. Así que hay que seguir... Sí, 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 perdón, completá. No, digo, hay que seguir escribiendo, no sé, y convocando para que sea algo inédito, no, el número de participantes que tengo, ¿no? Exactamente. Y Javier, estaba pensando que primero se robaron la plata y ahora se roban el río de la plata y se lo roban a los porteños, pero como vos señalaste, a todos los argentinos, porque el río de la plata no es de los porteños, es de los porteños, pero es de todos, de los argentinos, del país. Y el proyecto, tengo entendido, además, corre paralelo, el proyecto de la venta, corre paralelamente a la rezonificación de la zona y modificar la capacidad constructiva de la zona, que significaría, escuchando algunos zoom donde vos diste muy bien la explicación, significaría amurallar prácticamente toda la zona del río de la plata, si te entendí bien, impidiendo el acceso y además perjudicando a los porteños porque nos quitaría el aire, nos quitaría el frescor del río, nos quitaría no solamente lo visual, sino la calidad de vida ambiental. ¿Podés desarrollar eso? Sí, Marcela, yo a veces no trato de entrar en tecnicismo para que no aburri a la audiencia, ¿no? La realidad es que este distrito que involucra a Costa Salguero es un proyecto que el Ejecutivo porteño aprobó ya hace algunos años. Se llama Distrito Joven. Involucra a todo el sector que es, que va desde Ciudad Universitaria hasta Costa Salguero, propiamente dicho. Son cerca de 5 kilómetros lineales, alrededor de 40 y pico o 47 calles, que involucran los carritos de la costanera, esos restaurantes muy caros que hay ahí y llegan a Costa Salguero. La realidad es que más allá de esta norma que proponen, que es la que se está tratando ahora, que aprobaron en primera lectura, que habilita la construcción de edificios de 10 pisos, uno pegado al otro en Costa Salguero, con lo cual construyen una pared que divide claramente el río de la ciudad. También lo que hacen en todo el distrito es empezar a habilitar los usos que se llaman, en términos urbanísticos, cuando hablamos de norma urbanística, la capacidad constructiva por un lado y por otro lado los usos, es decir, lo que se puede hacer comercialmente. En el resto de esos 5 kilómetros están habilitando el uso para hotelería y alojamiento. Entonces, lo de Costa Salguero es el puntapié inicial para desarrollar en todo el margen del río una política que va claramente en contra de la posibilidad de que la ciudadanía disfrute, ni siquiera de consolidar algún tipo de acceso a la vivienda, porque lo que se construye es vivienda muy cara, y sí generar grandes negocios. Que viene a ser lo que hizo el PRO y junto con el CAMBIEMOS, o como quieras llamarlo, que se ha construido en la herramienta electoral de los grandes asesoradores inmobiliarios. La verdad que la nuestra es una ciudad de espalda del río y una ciudad también muy injusta, ¿no? Porque claramente el acceso al río, y si tomamos la costanera azul, que está más cerca de los barrios más humildes del sur, ni siquiera tienen colectivos que lleguen hasta la costanera para poder disfrutar de ella. Así que, bueno, la verdad que, como decía antes, se marca en una política, y en una definición política, que tiene que ver en una ciudad para pocos, y cercenarle al conjunto la posibilidad de poder disfrutar del río y de los parques, ¿no? Porque acá hay una gran posibilidad de ganar mucho espacio verde. En Costa Salguero en particular son 33 hectáreas, podemos sumar gran cantidad de espacio verde para toda la ciudad, ¿no? Efectivamente, espacios verdes que en la ciudad de Buenos Aires es una de las de Latinoamérica que menos espacios verdes tiene. Pero además, para ir cerrando, para ir redondeando la idea, entonces, una pregunta. ¿Cuál es el argumento de la inmobiliaria, la resta, para proponer esto que, desde todo punto de vista que venís explicándolos con tanta claridad, Javier, va a perjudicar a los porteños y a quienes nos gusta el ambiente sano? Mirá, el argumento claramente es lo que estábamos hablando antes, Marcela. Es decir, gobernar para pocos y dar negocio para esos pocos. Claramente gozan de una impunidad tremenda que produce también el gran bloqueo mediático que tienen todas estas cosas. Vos imaginate el nivel de perversidad que plantean la venta de Costa Salguero y dicen que la venta y lo que se genere en términos económicos va a ser para trabajar sobre los problemas económicos que están con la pandemia, digamos. Entonces, por suerte, se logró romper ese cerco mediático esta vez. Y la verdad es que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente para tener una propuesta política de cara a la ciudadanía que sea atractiva para que no la puedan seguir engañando, ¿no? Por eso yo agradezco la posibilidad de estar hablando con ustedes, que la verdad que no son muchos de los medios que nos dan la posibilidad. Creo que lo que tenemos que construir es un proyecto de ciudad ahora que tenemos la posibilidad de visibilizar estos temas que ellos proponen para poder de cara al 2021 poder ingresar más legisladores en la legislatura y de cara al 2023 poder lograr construir una propuesta que nos permita acceder al Gobierno Nacional de Buenos Aires y plantear para la tierra pública otra política que sea espacio verde y obviamente también construir pero para generar acceso a la vivienda para los más vulnerables de nuestra ciudad, ¿no? Y también para la tercera media. Ese es nuestro objetivo. Muchas, muchas gracias. Entonces, Javier Andrade, diputado por el Frente de Todos, diputado porteño, desde ya agradecidos. Me parece que Alejandro Nanía tiene una última pregunta y vamos hablando porque estamos al filo de la estanda. Simplemente saludarte, saludarte. Ahora iba a pasar otra vez para que la gente se anote la audiencia. Solamente eso. Un abrazo grande. Bueno, el abrazo mío para ustedes, Alejandro, Marcela. Gracias por siempre estar y dejarnos brindar nuestra voz, ¿no? Que es muy importante para que se pueda conocer los trabajos que venimos haciendo y también poder denunciar los desastres que hace la rita en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. 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 Gracias.